Él hace una semana atrás viene supuestamente viendo que un demonio que lo poseía, que no sé qué, que no sé cuándo, entonces a partir de eso mi mamá le dijo a ella que se retirara de él, porque él no era un buen hombre para ella y que se alejara. Pero mi hermana tomó la decisión de no vivir más con él porque él unos meses atrás venía con una enfermedad, no sabemos qué clase de enfermedad tenía él, entonces mi hermana se entró de eso y no quiso tener más relación sexual con él. Ella venía diciéndonos a nosotros que él la amenazaba constantemente, que él la amenazaba, que él iba a matar, que él iba a matar. Aproximadamente el día de ayer yo me encuentro en mi casa, mi mamá llega toda golpeada diciéndome que él la agredió y que mató a mi hermana. Según como me cuenta mi cuñada era que estaban en el patio, estaban las dos conversando en el patio y de repente llegó él, no se sabe con qué la golpeó en la cabeza y ella se desmayó. Ella se desmaya y él la agredió con un cuchillo, le metió ocho apuñaladas, pero hay una que fue la que le alcanzó a partir la vena horta, que es la mortal, la que la mata a ella. Mi cuñada a ver las cosas sale corriendo con sus dos niños, un niño de seis años, un niño de siete años, y él corre atrás de ella y también la agreden. Le metió también ocho apuñaladas también a ella. A los niños, los corretió también para hacerle daño, pero los niños alcanzaron a meterse abajo de una cama y él salió corriendo. Y en esos momentos, cuando él sale corriendo, mi mamá venía, porque mi mamá estaba haciendo un mandado con mi hermano y mi mamá venía. En esos momentos, cuando él ve que mi mamá viene, él se acercó y le metió una pata a mi mamá y también agredió a mi mamá físicamente. ¿Es totalmente falso de que ella lo contagió a él? Pues eso tenemos que comprobarlo, porque eso no podemos decir que sí, que no, porque en realidad yo no te sabré decir eso. Pero yo sí sé que es falso porque mi hermana no estaba enferma. Pero vamos a comprobar eso, para que él no se quiera limpiar las manos con la mentira que está diciendo, que le quitó la vida por ella pegarle una enfermedad. Eso lo vamos a desmentir. Mi hermana era una muchacha alegre, ella no se metía con nadie, mi hermana compartía todo lo que ella podía compartir con las personas. Mi hermana era una persona que no se merece la muerte que él le dio. Mi hermana era una muchacha atractiva, muchacha totalmente alegre. Justicia. Lo único que le puedo pedir a las autoridades es que no quede este caso en Pune y que haya justicia, porque dejó una familia destrozada y una madre destrozada. Dejó cinco hijos sin madre. Eso es lo que pedimos justicia. Gracias. ¡Suscríbete!